Yeah, 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 baby, yeah, yeah, yeah Baby tus amigos, me dicen que te lo pasas hablando de mi Pero a escondidas, tu te sigues viendo con un par de hombres por ahí Y es que yo no entiendo, como otro pudo sacarme el puesto Si nadie más que yo estaba puesto, pa' ti Y ahora no, no vengas con ese papel de pobrecita a pedirme perdón Tú no entiendes que a mi corazón lo puse en modo avión Yo no fui el que la cagó, ahora picharte a mí me tocó En vez de una hora me voy con dos, yo me fui con las dos Y te cuento como una opción, no voy a estar corriendo detrás de ti como un maratón Quédate con las ganas solo en tu imaginación Por eso te quedaste sola, llenando en la misma rola Ahorita me cambio el vibe, me estoy comiendo por dos culitos quinza Ay, yeah, yo no fui el que perdí No vuelvas a intentarlo, y ahora no No vuelvas con ese papel de pobrecita a pedirme perdón Tú no entiendes que mi corazón lo puse en modo avión Yo no fui el que la cagó, ahora pichote a mí me tocó En vez de una hora me voy con dos J.I.J. Guns J.I.J. Guns J.I.G. Guns J.I.G. Guns